Te conocí un viernes, el sábado ya ya pensaba en ti Y la luna llena me admitió de enamorarme así Era el tabaco que dijo vive el momento así Mas no faltó el trago para desearme buena suerte Y voy directo a conquistarte, a pesar que puedes despreciarme Es como entrar en un rodeo, sabiendo que tú eres ciego Pienso en ti, cada vez que yo pienso en ti Y llora así, cada vez que me embriagó así Sin lastimarte, quisiera acercarte un poco más Tengo mi silencio, gozar cuando quiero tu figura Tomarte un beso, y sellar con eso nuestro amor No sé qué siento, y no quiero que esto sea un fuego Y voy directo a conquistarte, aunque sé que puedes despreciarme Es como entrar en un rodeo, sabiendo que tú eres ciego Y pienso en ti, cada vez que tú eres ciego Y llora así, cada vez que me embriagó así Pienso en ti, cada vez que no estás aquí Y llora así, cada vez que me embriagó así Pienso en ti, cada vez que no estás aquí Y llora así, cada vez que me embriagó así Pienso en ti, cada vez que me embriagó así Y llora así, cada vez que me embriagó así Y llora así, cada vez que me embriagó así